Dos meses han pasado desde que Coldo García, asesor de José Luis Ábalos, fuera detenido por un supuesto delito de corrupción. Una trama que ha ido creciendo como la espuma y del que cada semana conocemos datos nuevos. Sin duda, lo más llamativo es que a día de hoy no ha dimitido ni un solo ministro o diputado socialista de su cargo. Porque Ábalos se ha quitado las siglas del PSOE de su camiseta para seguir como diputado votando lo mismo que el PSOE desde la cámara baja. Este lunes, Coldo García ha concedido una entrevista al diario Voz Populi. Asegura ser inocente y deja claro que si va a ir a prisión no es por el caso de las mascarillas. Además, en esta entrevista señala directamente a Francina Armengol, Pedro Sánchez y Salvador Illa, y se reconoce como el tonto útil necesario, la cabeza de turco. Llega a referirse a los líderes del PSOE como unos hijos de puta. En relación a si conocía el seguimiento que la policía estaba haciéndole, algo que los propios investigadores creían pero que desde el PSOE siempre han negado, dice lo siguiente. Detecté hace más de 7 meses que la UCO me seguía. Nadie me lo chivó. Sé cómo trabaja la Guardia Civil, a la que ayudé a desarticular dos comandos de ETA en Navarra. He trabajado para el Instituto Armado durante 25 años, sin cobrar un euro, por cierto. A los agentes que me seguían les pedí que si venían a mi casa a detenerme, no entraran en presencia de mi mujer y de mi hija. Hicieron lo contrario de lo que les pedí. No solo me pusieron a mí una pistola en la cabeza, también a mi mujer y a mi hija. En ese caso fui la excepción porque me consta que al resto de arrestados les ahorraron ese trago. De hecho ofrecía a un superior de los Guardia Civiles las llaves de mi casa para que accedieran tranquilamente por la puerta. No fue así y me pregunto por qué, cuando mi disposición a colaborar en la investigación ha quedado más que demostrada. En relación a su jefe, José Luis Ábalos, vuelve a dar la cara por él y es donde saca toda su rabia hacia sus antiguos compañeros del Partido Socialista. El ministro Ábalos se enteraba de la llegada de los aviones con material cuando estos ya habían aterrizado en España. No iba a despertarlo de madrugada para darle el minuto y resultado. A Ábalos no le van a sacar nada porque no ha hecho nada. Otra cosa es el juicio público y el trato que le ha dado la actual cúpula del Partido Socialista. Muchos en ese partido deberían aprender de su integridad. Es un político que ha dedicado toda su vida a defender esas siglas y lo que han hecho con él es propio de unos hijos de puta. Cuando le preguntan sobre si considera que está siendo instrumentalizado este caso, Colo García asegura lo siguiente. Me parece de locos que se han publicado casi 6.000 noticias sobre mí en menos de dos meses, que alguien como yo haya sido tendencia en Twitter durante 18 días seguidos. No sé en qué clase de país vivimos. Desde luego este asunto no debería llamarse caso coldo y tengo la impresión de que haber sido designado con mi nombre obedece a que alguien ha decidido dejar al margen a Francina Armengol, a Salvador Illa y hasta el presidente del gobierno. Una cabeza de turco siempre sirve de cortafuegos. Lo más llamativo sin duda es que la entrevista Colo García señala directamente al Partido Socialista como los principales interesados en que el caso coldo saliera a la luz y se hiciera eco. Una versión hasta ahora no conocida y es que él es asesor asegura que era la forma perfecta para tapar la escandalosa ley de amnistía y postularse como un partido que es tajante contra la corrupción política. Esto es lo que dice al respecto. Dígame una cosa, ¿qué ha tapado durante semanas el caso coldo y la caída en desgracia de Ábalos? Algo que los españoles, entre ellos muchísimos afiliados y votantes del PSOE, rechazan. La ley de amnistía y todas las demás sesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. Sin duda una entrevista muy reveladora que deja al descubierto datos nuevos y que señalan directamente a Pedro Sánchez, Francina Armengol y Salvador Illa como los principales interesados en que Coldo García sea la cabeza de turco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!